Buenas, soy Siglin de Sanidad, señora de este bosque. También soy conocida como la bruja verde. Sí, bruja, habéis oído bien, os lo contaré. En la antigüedad existía una gran cantidad de magia presente de forma natural en el aire. Aquella magia, es decir, el miasma, resultaba dañina para los humanos, pero era como oxígeno para animales y plantas. Sin embargo, a medida que la humanidad evolucionaba, aquella magia se fue extinguiendo. De esta manera, las brujas perdimos progresivamente nuestros poderes también. La gente empezó a considerar que las brujas eran heredas y las persiguieron por ellas. Las pocas que lograron escapar se refugiaron en este bosque. Lo mismo ocurrió con los hombres lobo, quienes con su poder mermado acudieron a nosotras con una propuesta. Nosotras crearíamos la fuente del miasma que necesitaban y al cambio ellos protegerían nuestro bosque. Fue entonces cuando una de las brujas hizo un pacto con los hombres lobo para que protegieran a todas sus compañeras. A cambio, ella le entregó sus piernas. La bruja verde y el hombre lobo sellaron el pacto hace varios siglos, y hace ya mucho que la bruja verde original ni vio, y su sangre se ha ido diluyendo por el tiempo. Por este motivo, a lo largo de los años, la siguiente bruja verde renunciaba a poder caminar para seguir manteniendo el pacto con los hombres lobo. Por eso apenas puedo hablar y salir de este pueblo. Pero a pesar de todo, algún día me gustaría salir y poder conocer muchas cosas nuevas. No sé cómo habéis llegado hasta aquí, pero acompañadme y podremos seguir hablando mientras tomamos un té. ¡Aplausos!